Música Me llamo Juan Rufino Robles Merino y vengo de la Academia Niños Trikis Oaxaca Siente bien A mis papás les gusta que yo salga a jugar en básquet a otros estados Somos de la Mixteca Baja, de la Mixteca por San Juan Copala Ahí sí hay cosas, para divertirse los niños se van al río a cortar frutas o así Fue en básquet, es muy bueno, los ayuda mucho y pueden salir adelante Mi papá está muy feliz, mi mamá es la que más me ha apoyado a seguir adelante en el básquet Ha estado muy orgullosa de mí todo este tiempo que he estado entrenando el básquet Y pues ahí voy Les diría que los papás los metan a entrenar y que ellos entrenen, entrenen para que hagan sentirse orgullosos a sus papás Saludos Club Toluca, soy de la Academia Niños Trikis y me llamo Eid Ferriberto Robles Merino No tengo palabras en sí para explicar esto, pero es algo muy bonito No solo es básquet, sino también disciplina, estudios, principalmente Porque sin estudios no somos nada, pues Eche ganas chavos, métanse al básquet Nada de fútbol Excelente Vamos a darle un aplauso Gracias Gracias